Soy historiador, soy poeta, soy dramaturgo, soy político, soy periodista y profesor de literatura, soy rector de la UBA y confinado político en la cárcel de Ushuaia después del golpe de estado del 30. Soy, si me lo permiten, un intérprete del mestizaje de este país. Soy Ricardo Rojas y acá están algunas de las cartas que escribí a lo largo de mi vida. Esta carta tiene, como muchas, una pequeña historia. En este caso, la historia de una amistad, o al menos, del intento por iniciar una. Atahualpa Yupanqui era un admirador de la obra de Ricardo Rojas. Sentía profunda emoción por, según sus palabras, la fidelidad de Rojas para con América. Por su anhelo de ver a los pueblos viviendo en su propio color. Corría en los primeros años de la década del 40. Yupanqui había escrito el poemario Piedra Sola, pero aún estaba lejos de ser el máximo exponente de nuestro folclore. A raíz de esa admiración, el cantor decide escribirle a Rojas, que en ese momento ya era un intelectual destacado. Y le dice, sencillamente, Doctor Rojas, quiero ser su amigo. Esta es una selección de dos cartas. La ofrenda de Yupanqui y la respuesta de Rojas. Lee el actor Horacio Peña. Jujuy, 11 de junio de 1941. De mi consideración. Yo no puedo decir, Doctor Rojas, que no lo conozco. Ya que desde hace años sigo su obra y admiro su inquietud. Desde el país de la selva hasta Ollantay, desde sus polémicas, folletos y discursos, hasta su mensaje a la juventud tucumana. Lo he visto a usted en su mejor y más bello aspecto. Su conciencia, su fidelidad para con América, su anhelo de ver a estos pueblos viviendo la vida en su propio color, bañando el alma en sus propias tradiciones, apuntalándose en sus propios símbolos. Por eso, no puedo decir que no lo conozco. Hoy mismo, espero ver por ahí la Salamanca, que lo ha llevado a andar por las cuestas de Raco, casi, diría, pisándome el rastro, ya que yo también anduve en esa región que tanto quiero. Yo no tengo quien me presente a usted, doctor Rojas. Hoy me animo, acercándole humildemente un libro de versos, a llegarme hasta usted y decirle, quiero ser su amigo Ricardo Rojas, su amigo más pobrecito y más silencioso. Si usted se le anima a mi piedra sola, ya podrá decir que me conoce algo. Es todo lo que puedo y todo lo que doy. Es que hasta ahora no hallo la manera de traducir mi cariño y mi gratitud a la tierra americana en otra forma que no sea este verso sencillo y bien intencionado, y alguna vida alerrante. Desde este, mi pago jujeño, que usted conoce bien, le presento el homenaje de mi admiración y quedo a sus órdenes para lo que mande. Mereceré el honor de unas líneas suyas, de Jujuy a Buenos Aires. Atahualpa Yupanqui Señor Don Atahualpa Yupanqui Yo también soy su amigo Lo he oído por radio admirándolo He hablado mucho de usted en Raco con los jóvenes huidobro que lo recuerdan con cariño He leído su libro, Piedra sola, en el que he encontrado muy buenos cantos Ahora solo me resta agradecer su dedicatoria, su amable carta y decirle que cuando venga a Buenos Aires me será agradable conocerlo personalmente y recibirlo en esta, su casa Lo saludo muy cordialmente Ricardo Rojas Este trabajo fue posible gracias a la beca Activar Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación La producción general es de Diego Gemio Tomás Spray hizo el diseño de sonido y la música original le pertenece a Gabriel Vinker Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast Allí encontrarás cartas de otros personajes notables de nuestra cultura y la música original le pertenece a Gabriel Vinker